Bueno, es importante mencionar que un trabajo mediante el manejo de fuente humana por parte de las unidades de la SIJIN y el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante se recuperan dos vehículos, estos vehículos aunque las placas son placas originales el número de motor, el número de chasis de estos vehículos no corresponden a estos vehículos fueron modificados, alterados y fuera de esto pues estos vehículos habían sido hurtados en otras zonas del país sabemos y tenemos la información de otros vehículos que han llegado al municipio de Tuluá de una gama más alta, los cuales los vehículos presentan la misma problemática tenemos un técnico de automotores acá en el municipio de Tuluá el cual va a fortalecer las actividades de control frente a este tema que también afecta la seguridad y la convivencia de nuestro municipio Se pudo establecer que hay una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos No en el municipio de Tuluá, sí en la ciudad de Bogotá allí se modifican algunos sistemas de identificación de estos vehículos y posteriormente lo colocan a la venta y son llevados a otras ciudades diferentes a la ciudad de origen de estos vehículos Esa sí es la información, es un trabajo que se viene trabajando con las unidades de la SIJIN de Bogotá y entre estas unidades judiciales van a trabajar con el fin de fortalecer la investigación frente a este trabajo estructural en un momento dado contra esta banda delincuencial El uniformado hace recomendaciones a la hora de comprar un automotor Es importante señalar aquí y aprovechar el técnico de automotores del segundo distrito está a disposición de cada uno de los ciudadanos del centro del valle con el fin de que estos vehículos sean revisados y evitemos que en un momento dado compran un vehículo que pudiera estar hurtado en otro lugar del país Los vehículos fueron recuperados en un parqueadero de Tuluá gracias a la información suministrada por Fuente Humana Gracias a la información suministrada por Fuente Humana